Efectivamente desde Miraflores, estamos entre las calles Larcos, el cruce de las calles Larcos con Tarata, donde hace aproximadamente una hora hubo una amenaza de bomba, una llamada de amenaza de bomba a serenazgo de Miraflores. Y bueno, rápidamente se cerró la calle, todo el arco está cerrado, digamos desde Benavides hasta aproximadamente Shell. Ahí hay efectivos de la Policía Nacional, tanto de UREX como de otras secciones, y están investigando en el proceso de investigación para ver si efectivamente esta amenaza es certera o no. La prensa está a la expectativa, por supuesto, esperando los exteriores para ver cuáles son los resultados de las investigaciones de la Policía, pero para la gente que esté transitando por Miraflores, también que sepan que en vez de ir por Larcos, pueden ir por la avenida La Paz. Hay una policía, les está dando las indicaciones, precisamente por si fuera el momento preciso para evacuar la zona de Larcos. Esa es la información que te podemos dar hasta el momento. Carla, cuéntanos un poquito. ¿Carla? Sí, sí, te escucho, Christian. Entonces todas las personas que están en esa zona, digamos, han sido ya evacuadas, no hay peligro con esa gente. Perdón, no te escucho. Te preguntaba por las personas que estaban en esa zona, porque me dices que hubo una llamada de amenaza de bomba, las personas han sido evacuadas ya, me imagino. No han sido evacuadas, efectivamente, toda evacuada, a ver, desde Navides hasta Shell, en todo el arco, los locales han cerrado, toda la persona ha sido evacuada, efectivamente, de aquí no se les deja pasar, es una cuestión de seguridad. Y dime una cosa, la llamada fue al serenazgo de Miraflores, ¿hay más información sobre la llamada? Me imagino que también, al mismo tiempo que verifican si es que la llamada es real, también estarán investigando para saber si es que esta llamada, no sé, fue de un joven, algún gracioso, queremos creer eso, ¿no?, para, digamos, evitar que haya sido efectivamente una amenaza de bomba. Así es, por eso te digo, se encuentran en investigaciones en este momento, han llegado los efectivos de la Policía Nacional del UDES, para ver si efectivamente hay algún aparato, si es que esa amenaza tiene asidero, o simplemente se trata, pues, de una broma. Pero bueno, el personal, como te digo, de UREX, está ya al interior del local que fue amenazado, que es el que se encuentra al costado de Scorsham Bank, en la misma tarata, ¿no? ¿Y es una oficina o un edificio de casas, de departamentos? No, es un local que, bueno, tiene como, digamos, como el entrero y la fachada, es Kredi Charin, y se encuentra al costado del local de Scorsham Bank, que está justamente en esta esquina del arco con Tarato. Bien, Carla, muchísimas gracias por la información, y ojalá, pues, sea solamente a una mala broma, y estaremos en contacto en breve. Sí, estaremos en contacto, te dejo aquí ya, con David Hurtado, que ha llegado, está siendo el equipo de relevo, y seguramente se va a dar mayores detalles cuando salga la policía de la UREX, para dar, digamos, para levantar el acta, y darle la información precisa a la gente de prensa que está allá en los exteriores de la oficina.